¿Cómo se ha hablado de una movilidad de futuro para el turismo? Sí, hemos hablado básicamente de una movilidad de futuro para el turismo, enfocada al turismo. En este sentido hemos estado cuatro ponentes de tres de operadores públicos, en mi caso la MT de Madrid, que damos servicio lógicamente a los ciudadanos y a los turistas que vienen a la ciudad de Madrid. Pues la verdad es que efectivamente es una situación muy complicada, por dar algunos datos. Nosotros teníamos 1.600.000 viajeros diarios en la ciudad de Madrid y después de la crisis del coronavirus estamos en unos niveles de 950.000 usuarios, con lo cual la caída ha sido muy importante. Nosotros hemos tomado una serie de medidas para lógicamente facilitar la vida a los ciudadanos y a los turistas, pero aún así todavía se notan las consecuencias de la crisis que vamos atravesando. El plan estratégico de la compañía pasa por un fomento de la sostenibilidad de la compañía, por una estrategia verde y también por una digitalización. Yo he hablado en la mesa redonda en la que he participado respecto de la sostenibilidad económica de la compañía y de la estrategia verde de nuestras nuevas líneas de autobuses eléctricos, que son gratuitas para los ciudadanos en la ciudad de Madrid, y también he hablado como un ejemplo de digitalización la posibilidad de pagar con tarjetas o códigos QR en los autobuses de EMT de Madrid. Ya no se necesita el dinero físico y, por otro lado, en el desarrollo que estamos haciendo de una app para integrar todos nuestros servicios. Sí, para nosotros es muy importante. Creemos que, bueno, de hecho, va más allá de la estrategia de la compañía. La Unión Europea es una estrategia que también tiene el gobierno de la ciudad de Madrid y luego es una estrategia que, por ejemplo, tiene la Unión Europea. Si vemos los pilares fundamentales de los fondos que está destinando la Unión Europea a la recuperación, hacen énfasis, hacen hincapié, por un lado, en la economía sostenible y en la economía verde, y por otro lado, en la digitalización. Por lo tanto, aquí yo creo que hay una coherencia de discurso entre la Unión Europea, el gobierno de España, nuestro gobierno municipal en la ciudad de Madrid y luego la estrategia que está siguiendo la empresa.